Ella está encendida y me llama pa' que me vea Sin ver, se la pegue de la pared Ella está encendida y me llama pa' que me vea Sin ver, se la pegue de la pared Nadie, mamá, nadie No se vea pero se siente Estoy en la fila floteando mal No pido el corte y la camisa es rota J. Alba, sigue con la guaceta mal Ya por eso cuando me llama yo me voy a fanjar Está en la fila y doradita me pone mal Ella está encendida y me llama pa' que le dé Sin que él se la pegue en la pared Ayer, mamá, ayer No se ve pero se senta Ella está encendida y me llama pa' que le dé Sin que él se la pegue en la pared Ayer, mamá, ayer No se ve pero se senta Ella está encendida y me llama pa' que le dé Por ti la camisa es total Yo sé que tú no vas a ser de maldad Con eso que tú me llamas, yo no voy a faltar Si tú dejo el líquido en la vista, me pones mal Esa que yo te digo, cancha, cancha, pa' que le dé Si me necesitan, no voy a visitar mi corazón Da un corazón Yo voy, yo voy Detrás de ti como sonámbulo Yo voy, yo voy Voy a decirme de todo lo que al culo Y voy, yo voy Detrás de ti como sonámbulo Y voy, yo voy Voy a decirme de todo lo que al culo Ella está encendida y me llama pa' que le dé Sin que él se la pegue en la pared Ayé, ayé, ayé Ayé